Señoras, señores, esta es la noche del Tano 100.1 en vivo Y la banda más imponente de Santiago del Estero De Borres, esto es Galáctico Llegó el momento de que le subas a la radio Te pongas linda mi amor Que siga la fiesta en el 100.1 Con esta linda, viene acá, termina el programa Y nos vamos a tu cine, Emiliano ¡Combia! Con las palmas arriba ¡Cállame, sí! Galáctico, mi amor Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi intoncable ¿La bailamos? Martín Tus ropas caen Y lentamente Soy un espía, un espectáculo Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar en bailar Hasta donde sean Es difícil de creer Es difícil de creer Yo creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Y seguimos Y seguimos ¡Combia! ¿Otra vez? Los galácticos, ya lo sabés ¡Combia! ¡Combia! Yo te veré Yo creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Y las palmas arriba Arriba, arriba, arriba En el cien punto uno ¡Eso! Emiliano Levantame el ritmo Arriba Junio Suba Pata Pase Suba Fernando Víctor Haceme la sirena, Mayra No, no, no Señores, señores ¡Eso! Los galácticos ¡Rico! Se viene el carnaval Guitarra, guitarra, guitarra ¡Eso! Y lo baila todo Córdoba también ¡Eso! Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy ¡Y lo cantamos en casa! ¡Rico! ¿A dónde está mi corazón? Pa, 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 la, 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 pa Pa, 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 la, 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 pa Tú te has cansado de mi amor ¡Ok! Oh, no Yo sé muy bien Que para mí Tú eres mi sueño Mi fantasma Mi existir ¡Y cómo cantan los chicas! ¡Y cómo dicen! Si quieres mi amor Yo veo Si buscas amor Si buscas amor Yo te voy ¡Wapa! Señoras y señores Seguimos enganchando ¡Cantabrito! Tú sabes que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor Que tu calor Como tú dices No es el de antes Tal vez, tal vez el tiempo tuvo algo que ver Sabes 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 que al mirarme No sientes lo mismo ¿Qué siento yo? ¿Qué siento yo? Cuando te beso Te rozo la cara Hay que tomar una terrible Cantamos en casa también ¡Mintirosa! Mientes Cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te muere Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en humbras Mi amor ¡Mintirosa! Mi amor ¡Mintirosa! Buen amor Para vos ¡Grupias! Para todos ustedes ¡Y esto dice! Para toda la gente Atlético Borres Para descensores Lo cantamos todos Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida ¡Jumple, jumple! Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor Tu amor Ese amor que me juraba Y tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor Tu amor Ese amor que me juraba ¡Ay, no más! Para los chicos de la banda ¡Campen! ¡Campen! Muchas gracias A todos ustedes Un día tenemos que tocar juntos, ¿eh? Hay que juntarse Los Galácticos Y van a escapen Próximamente ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los aplausos